Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Juan Manuel Valencia de 19 años y canterano de Cortuloa viajó a Italia, pues fue comprado en el 85% de sus derechos deportivos por el Bolonia del fútbol italiano. Éxitos para Juan Manuel. El canterano del equipo corazón, Juan Manuel Valencia Ponzá, viajó en la noche de ayer al viejo continente para unirse al Bolonia de Italia. Valencia tiene 19 años y debutó en primera con la camiseta de Cortuloa el 16 de marzo de 2016 en un juego por Copa ante la América de Cali. Valencia nació en Suárez Cauca, juega como volante de marca y llega al club italiano en una venta de sus derechos deportivos del 85%, pues Cortuloa conserva un 15 para una venta futura. Se logró establecer que la venta de este talentoso jugador tuvo una cifra cercana a los 600.000 euros. Valencia durante 2016 fue pretendido por el Juventus de este mismo país, pero el negocio no se logró concretar. Se espera que el jugador pase las pruebas médicas sin problema y se une a los entrenamientos del club, en el que en el pasado militó también el colombiano Juan Camilo Zúñiga. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.